Prolongada la prisión preventiva en Rusia, al periodista estadounidense Evan Greskovich. Un tribunal de Moscú extendió este viernes la detención del periodista colaborador de Wall Street Journal acusado de espionaje a favor de Estados Unidos. Una decisión que ampliará su encarcelamiento por lo menos un año más. La audiencia se desarrolló a puerta cerrada en presencia del cónsul estadounidense, ya que las autoridades rusas aseguran que los detalles del proceso penal contra el periodista son confidenciales. Greskovich, de 32 años, fue detenido en marzo del año pasado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. No es el único caso en Europa de periodista acusado de espionaje. El español Pablo González lleva detenido en Polonia desde 2022 acusado de espiar para Rusia. En noviembre pasado las autoridades polacas prolongaron la prisión preventiva por séptima vez.